Este miércoles se le toma protesta a los nuevos integrantes de la Comisión Operativa Municipal Distrital del Movimiento Ciudadano, quienes estarán al frente de este organismo político y serán los encargados de tomar las decisiones del mismo. La Comisión Operativa quedó integrada de la siguiente manera. La señora Tomás Arrago Hernández, con su coordinador de organización, es el señor Inocencio Medina Mismán, la coordinadora de gestión social, la señora Leticia Alvarez Salva, la coordinadora de cultura, la licenciada María García González y el coordinador del ciclo de Ciudadanos, el ingeniero José Martínez Agarro. Por su parte, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, José Soto Martínez, fue el encargado de tomarles protesta a quienes, a partir de este miércoles, estarán frente de este organismo. Ya tenemos las coordinadoras que vienen siendo como los municipios municipales, secretarios, los 25 distritos y en muchos municipios también que ya están formados, se están siguiendo ya una gran estructura en Movimiento Ciudadano. Cada uno de los que tomaron protesta coincidió en que este partido político les abrió las puertas y les dio la oportunidad que no les dieron en otros organismos. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.